¿Qué es la situación contemporánea del arte indígena? Yo tengo una formación, yo soy profesor de Historia, y por lo tanto tiendo a pensar los temas en ese esquema, o sea, con historicidad. Y bueno, Pedro es de una generación posterior a la de uno. Bueno, yo podría clasificarlo como menos de los tiempos de los 90, nosotros proveníamos de la anterior, de los 80. Hay un despertar, dice, y cuando dice un despertar, es un despertar de la identidad. Y esa identidad mapuche, que no es solamente el combo y la patada, que no es solamente la organización, la marcha, que es lo que nos va a demostrar, ¿no es cierto?, a veces esa prensa que quiere verlo así, sino que es una serie de otros movimientos que son, vamos a decir, no tan llamativos, quizás, o no tan sonoros, y que van generando un hecho que es importante para hablar de arte y cultura, que es la creación. O sea, lo que se ha producido en los últimos diez años no se observa en lo que es el siglo XX. De parte de los mapuches están diciendo ellos. Y bueno, yo me traería a decir, porque tengo un poco más de años que ellos, y porque además, por lo menos de la historia, que me cuestiono si los fenómenos son tan solo lo que vemos al momento, y si no tienen, por lo tanto, una historicidad detrás. O sea, si no se han formado a través de generaciones. Y yo creo que esa es un poco la idea que les quiero transmitir en estos minutos. Efectivamente, hay una diversidad de expresiones, en lo escrito, en lo plástico, en la elaboración, en la teoría, etc., que nos podemos ver de los 90 en adelante, pero creo que eso está fundado en una serie de otros siglos anteriores. Porque ustedes ven un retrase ahí, que es el señor que está agachado, ¿no? Un retrase, un platero, y uno de sus productos, que son esas figuras que, por lo general, cuelgan, ¿no es cierto?, de las prendas que usan las mujeres. Y abajo ven, ¿no es cierto?, a un poeta consagrado también, de la zona urbana, que es David Aniñir, y una expresión plástica, que es un grabado, una pintura, ¿no? Un cuero que la hace Cristian Coyipal. Entonces, ahí tenemos dos formas de entrar, dos formas de organizar una expresión que la vamos a llamar artística. Se acompaña a eso a una pregunta, que es cultura, arte, artistas. Nosotros lo hemos conocido dentro de esta tradición de conocimiento, y dentro de esta tradición de formación. Yo creo que el señor que está agachado ahí, inspirado haciendo las figuras, no está pensando en si él es artista o no. Es decir, él con el David, sí ya ha nacido en un contexto en el cual esos conceptos tienen sentido. Y ellos los pueden, ¿no es cierto?, usar o recentificar. O sea, sentirse artistas, o simplemente dejar de dar, digamos, ese concepto, y asumir, ¿no es cierto?, otra connotación, otra forma. Y por último, las cuestiones que tienen que ver con que los actos de creación artística y los artistas están también subsumidos en un fenómeno que nos relaciona con la memoria, o sea, con lo que ellos están heredando como patrimonio, ¿no? Están familiar, comunitario, de parte de su sociedad, que se arrastra, ¿no es cierto?, a través del tiempo, a través de las décadas, y en su relación, digamos, con lo actual, con lo contingente, con lo nuevo, con lo que ellos se encuentran. Pero en el fondo, la Mariel, que es escritora, dice que el mayor desafío es poder encontrar una expresión literaria macuche propia. Y lo que ella está diciendo es lo que nosotros en la historia, es lo otro en política, es lo que los otros, ¿no es cierto?, en los otros contextos están tratando de hacer. O sea, no copiar al otro, sí, tomar, ¿no es cierto?, prestar o reposicionar cosas, pero ¿para qué?, para fortalecernos, en materia de identidad, en materia de cultura, y en materia de condiciones distintas, en la relación que hemos tenido hasta ahora de subordinación. Mi tesis de Magister la hice sobre poesía mapuche huilliche, que es una parcialidad, como decían en las crónicas coloniales, una parcialidad del pueblo mapuche. Y la verdad es que, entre todas las cosas que fui, que he ido aprendiendo al hacer esta tesis, van por dos lados. Por un lado, en las discusiones sobre arte y literatura en general, no solo sobre el arte y la literatura de los pueblos indígenas. Y por otro lado, las especificidades que adquieren en un conjunto distinto, que son los indígenas, que tienen una historia particular dentro de Latinoamérica. Y respecto a eso, uno siempre habla de arte desde ahora, desde esta época, desde arte y literatura, desde unas concepciones tan claras, tan asumidas por nosotros, que nos parece que siempre hubiese sido así, que siempre estuvieron ahí, en las concepciones de literatura o de arte que tenemos. Y no es así. El mundo occidental también ha ido variando sus definiciones de lo que es arte o literatura en un momento u otro. Y en esos momentos hubo un tipo de expresión estética que fue catalogada como arte primitivo, por ejemplo. Mirando hacia atrás, no es que estos registros que hay, estas pinturas en las cuevas, se llamaran arte en ese momento, sino que mirándolas hacia atrás, el mundo occidental les ha llamado arte primitivo. Y ahí está una de las primeras complejidades, porque también mirando hacia atrás las producciones de los pueblos, las producciones estéticas de los pueblos indígenas, se aplica el concepto de arte o literatura a cuanta cosa se nos ocurre. Por ejemplo, pienso específicamente en los cantos religiosos. O sea, los cantos religiosos occidentales no son considerados parte de expresiones artísticas, literarias. Pero los cantos religiosos indígenas sí son clasificados como expresiones artísticas, literarias, indígenas. Entonces, ¿por qué hacemos estas clasificaciones que además son tan contradictorias, por ejemplo, con lo que mencionaba Pablo cuando se habla de artesanías y no de arte para determinado producto indígena? Pero hay cuestiones que son más de fondo en el arte y la cultura y tienen que ver con cómo se arraiga esto en lo que se es culturalmente. ¿Cómo? ¿Dónde está esa relación? Y ahí cabe una pregunta fundamental. ¿Cómo alguien se dice o por qué se dice artista mapuche? Dentro de la cultura mapuche en general los roles tradicionales son casi asignados no sé cómo decirlo porque no suene tan esotérico que se tiende un poco a exotizar estas visiones que son distintas pero lo voy a decir como es nomás. En general, una de las maneras de saber qué rol tiene uno en su vida como mapuche es a través de los sueños. Uno a través de los sueños sabe lo que va a hacer o lo que tiene que hacer porque el sueño es un espacio una vivencia primordial entre los mapuches que nos permite saber de los antepasados que nos permite saber de las condiciones de la naturaleza y que nos permite saber también quiénes somos nosotros mismos qué tenemos que hacer nosotros mismos. Ahora, eso en términos occidentales como digo, se ve muy exótico se ve muy... no sé, incluso quizá cercano a la Biblia en la Biblia también se habla mucho de los sueños pero en el caso de Mapuche es parte de una formación cultural tradicional esto tiene que ver fundamentalmente con las personas que han estado más ligadas a la tradición que han tenido esa posibilidad y definir entonces a un artista Mapuche tiene también que ver con una estética particular de este pueblo con una relación particular del sujeto mismo con su cultura y con ciertos elementos que están en la base de lo que cada artista indígena hace y eso lo tenemos súper claro en estos momentos no solo los Mapuche sino que todos los movimientos artísticos indígenas de Latinoamérica en esto no estamos solos tampoco este ha sido un trayecto muy acompañado entre todos los pueblos indígenas latinoamericanos una cosa en la que están de acuerdo la mayoría de los autores es decir que en general cuando se aborda la producción cultural o artística de los pueblos indígenas se hace desde la etnografía desde la antropología se hace menos desde la estética se hace menos desde la sociología del arte pero decir eso que hay una entrada y que también eso no es anodino sino que también tiene que ver con una manera de visualizar el sujeto indígena en la historia colonial como ahistórico un sujeto que está siempre viviendo en un tiempo del pasado como un sujeto del pasado entonces es más materia de su producción es más materia de antropología que de estética cosa que como dice bien Maribel tiene que ver también con entender la cultura como campo de lucha y entender los etiquetajes también como etiquetajes como la palabra arte como la palabra estética poesía literatura también como fruto de una cierta concepción que es occidental que es hegemónica y que nos da cuenta que es visibiliza pero de manera más general cuando asociamos cuando apellidamos al concepto de arte también eso es complicado cuando hablamos de un arte por decir algo arte de mujeres literatura de mujeres yo trabajo más sobre música de arte escénica música portuguesa música chilena siempre hay allí abrimos la puerta para una serie de equívocos ¿de qué hablamos cuando hablamos de un arte indígena? ¿del arte hecho por individuos o grupos de ascendencia indígena? en ese tiempo o sea en ese caso ponemos al centro el origen un origen social cultural genético de un autor predominamos en esa categoría el autor el productor el productor el que va a determinar si esa obra es o no es indígena también puede ser que nombremos como arte indígena o arte sobre lo indígena como dijo Pablo al comienzo el arte o las producciones artísticas o culturales cuyo mundo de referencia tiene que ver con la historia el presente y los conflictos de pueblos indígenas no necesariamente hecho por indígenas pero cuyo repertorio cuya temática central tiene que ver con el mundo indígena segunda posibilidad tercera posibilidad el arte en donde los públicos de ese arte pertenecen a comunidades indígenas los que lo reciben los que lo a donde voy a poner ese arte a disposición para comentarlo para adherir a él para rechazarlo son personas indígenas y ahí ponemos el acento ya no en la producción y en la autoría sino en la recepción en los públicos y por último en la cuestión del territorio de los espacios de las situaciones donde ese arte vive que tiene que ver con la anterior si vamos a llevar ese arte a lugares canónicos como decía Maribel Biblioteca Nacional Universidades o lo vamos a llevar a yo que sé una ocupación por ahí una ocupa por acá un espacio de resistencia o bien va a ser un arte que va a ser transversal y que va a ubicar va a ser nómade que va a transitar en distintos espacios pero bueno eso es una primera manera de enfocar la cuestión del arte indígena el arte no es solamente el autor y la producción sino que el arte también la circulación y la circulación puede ser ir mucho más allá de la intención del productor del artista mucho más allá del tiempo del artista puede durar 100 años 200 años entonces la obra también tiene varias vidas cambia de piel cambia de comunidades que la hacen vivir y por eso también puede ser que un objeto o una producción sociocultural que antes se nombró como artes primitivas como dijo bien hay un montón de etiquetas así que son increíbles como artes primitivas artes brutas artes primeras artes menores que después pasen al panteón del gran arte porque no hay nada inmanente en el arte sino finalmente los críticos las comunidades de críticos que no vienen de la nada que denominemos arte o no arte un objeto o una frente quiero terminar con un concepto de un antropólogo y un psicólogo que estamos trabajando ahora en el proyecto de músicos inmigrantes que es Joseph Martí justamente a partir de una crítica que ha surgido en la musicología por la pregunta qué es la música chilena qué es la música catalana qué es la música portuguesa es la música tradicional es especie como de lugar recóndito de lo genuino a lo auténtico finalmente es lo que la música portuguesa dice un musicólogo es lo que hacen los portugueses en cualquier lugar del mundo en que estén o sea una música hecha por un portugués la música chilena es lo que se hace dentro de determinados territorios no sé pero ya las definiciones han sido mucho más contextuales y Joseph Martí dice finalmente la música de un lugar o de otro se define por los entramados culturales o sea por una comunidad que comparte determinados entramados culturales significaciones comunes y de un pueblo de una sociedad de una comunidad y ahí yo creo que la la pregunta que yo quiero contribuir a la discusión es en qué medida todos estos repertorios estas imágenes estas estéticas están contribuyendo a lo mejor en comunidades muy fragmentadas en general en trabajos culturales comunes muchas gracias